Cuando pasa 9 minutos de las... 3 minutos de las 9 de la mañana, ahora sí damos inicio a nuestra primera entrevista de esta mañana. Como les adelantamos, ayer se presentó InfoResidenciales, el primer buscador de residenciales para personas mayores de América Latina. Se trata de una iniciativa de reconversión laboral de la Cámara de Comercio y también de la Asociación de Residenciales para Personas Mayores, que reúne a más de 50 casas de Montevideo y también de Canelones, así que vamos a aprovechar esta instancia para conocer esta iniciativa y también para dialogar de esta situación, de la situación del sector, con Juan Abdala, representante de Progretec, y con Sabino Montenegro, presidente de la Asociación de Residenciales. A ambos, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿cómo surge esta iniciativa de tener sistematizados más de 50 residenciales en una página? Bueno, surge, vamos un poquito más atrás. Primero, ¿cómo surge este programa que puede apoyar estas iniciativas? La Cámara Nacional de Comercio y Servicios hace un convenio con el INEFOB basados en estos problemas que analizamos todos, de la reconversión laboral, del tema del cambio tecnológico, de cómo eso va a afectar el trabajo y la organización de las empresas. Y bueno, a partir de ese convenio, identificamos una serie de instrumentos para apoyar a las empresas, que incluyen capacitación y asistencia técnica. Y desde la Cámara de Comercio, bueno, le pusimos este nombre que nos surgió, Progretec, que un poco trata de resumir todo lo que tenga que ver, que sea un programa y que tenga que ver con tecnología. Y bueno, en ese marco, la Asociación de Residenciales Adultos Mayores es una de las más de 100 gremiales vinculadas a la Cámara de Comercio. Se acerca a nosotros con algunas propuestas y allí empezamos a dialogar y a ser parte del mismo proyecto, parte del modelo este de gestión que tenemos desde la Cámara, es que cada uno que viene a hablar con nosotros, a presentarnos una temática, pasamos a ser socios, pasamos a buscar una solución conjunta. Bueno, y allí con el colega Sabino empezamos a trabajar en eso y con nosotros integrantes de la directiva de la gremial. Y en ese camino, él les podrá explicar ahora cómo fuimos recorriendo durante este, cerca de un año de tratativos y negociaciones, para poder concretar esto, que tenemos la suerte hoy de estarlo mostrando como uno de los tantos ejemplos de acciones muy concretas que hemos podido conseguir en las que están participando, siendo beneficiarias. Más de 300 empresas tienen que se benefician con la capacitación más de 2.500 trabajadores, empresarios de distintos sectores. Para la gente que nos está mirando, ¿qué información hay de estas 50 residenciales de Montevideo y Canelones? ¿Cuáles son los motores de búsqueda, digamos, que se presenta para facilitar justamente ese trabajo a los usuarios, a quienes necesiten un residencial? Sí, lo más importante es que la sociedad, las personas van a poder buscar en un lugar único, más de 50 centros. Estos centros están debidamente certificados, muchos están habilitados por el Ministerio de Salud Pública y tienen toda la información necesaria para tomar una decisión sobre el lugar para alojar a una persona mayor. Y tienen mucha visibilidad. Nosotros un poco insistimos con el tema de la visibilidad porque detrás de cada página, de cada centro, está el nombre del director técnico del residencial, está el nombre del dueño, está el staff de personas que trabajan en el centro. Y bueno, están todas las actividades que hace el centro día a día. Entonces, eso es algo que hoy no lo tenemos, no lo teníamos y bueno, que hoy la sociedad puede comparar y puede ver más allá de los precios, puede ver los servicios y puede ver quién está detrás de cada centro. O sea, se detalla personas responsables, costos y también comodidades del lugar. Sí, los costos, nosotros, los costos, hay centros que sí que lo han puesto, el costo, un costo mínimo. Y bueno, el buscador es muy amplio, tiene centros que cobran unos 30 mil pesos hasta más de 100 mil pesos mensuales. Esto quiere decir que, bueno, depende un poco de los servicios, depende del barrio, ¿no? De Montevideo, de Canelones, depende el costo como si fuera una casa, ¿no? O sea, así que básicamente es eso, es toda la información. Pero usted decía algo, Clave, usted decía muchos de ellos certificados y bueno, todos sabemos... No, todos certificados. Ah, todos, porque esa palabra quedó picando porque justamente iba eso. Nos hemos visto sorprendidos por algunas noticias con respecto a algunos centros justamente de atención para personas de adultos mayores que asustan. ¿Puede servir como filtro para saber entonces que si está en esa página, están certificados? Sí, si está en esta página, está habilitado o certificado. Certificado quiere decir que un centro necesita, para la habilitación, la habilitación en Montevideo, en Uruguay, es un poco larga, es un capítulo aparte, pero es largo porque integra al Ministerio de Salud Pública, el Mides y bueno, es un proceso que lleva un par de años, pero lo que nosotros pedimos en la asociación es que el socio nuevo o los más de 100 que ya están, necesitan estar certificados haber ingresado al Ministerio de Salud Pública la habilitación. Eso es que están certificados, es decir, que están en proceso de habilitación. Porque de más de 900 hay 25 habilitados, asusta realmente ese número. Sí, lo que pasa es que es un... Claro, pero el tema de la habilitación, si bien es un punto importante, hay un proceso que en el camino es como una prehabilitación, digamos, porque existen visitas del Ministerio de Salud Pública a los centros, del Mides, y bueno, y existe que el centro presentó toda la documentación, o sea, que tiene la habilitación de bomberos, que tiene director técnico, que es una empresa, está bastante... Da ciertas garantías al Ministerio. Sí, da unas garantías importantes, digamos. La habilitación, el final de la habilitación es un proceso que lleva ese tiempo. Es demasiado larga el proceso de habilitación. Sí, no venimos a hablar de habilitación, pero sí... Es inevitable pasar por el tema. Hemos entrevistado aquí más de una vez a la directora de Inmayores, Adriana Rovira, y siempre, bueno, menciona, porque siempre, digamos, que la relación de habilitados con la cantidad de residenciales a nivel país, que no es el caso, acá es Montevideo y Canelones, no se mueve mucho. Y siempre le preguntamos por qué no. Y bueno, siempre dice que no estén habilitados, o sea, que no estén habilitados finalmente, no tengan la habilitación final, no quiere decir que no sean centros, que no sean controlados y que... Exactamente. ...no tengan garantías. Bueno, si lo dijo ella... De todas maneras, claro, uno se pregunta, entonces, ¿para qué está la habilitación? Claro, claro. Porque no se adecua a la realidad de los centros. Por otro lado, me queda la duda, ¿cuál es la diferencia entre certificación y habilitación, entonces? Y la diferencia puede ser, digamos, una visita más de un cuerpo inspectivo que está faltando, puede haber muchas razones. ¿En qué se fijan las personas cuando van a buscar un residencial para familiares? Supongo que han tenido en cuenta ese tipo de motivación de búsqueda al organizar la página. Y bueno, el precio es algo muy limitado, ¿no? Que limita bastante, porque uno para encontrar un centro con una buena calidad, el precio mínimo sería en el entorno a los mil dólares, de ahí en adelante, de los 30, 35 mil pesos, de ahí en adelante se puede conseguir un centro con condiciones óptimas. Que el centro cobre mucho tampoco quiere decir que sea bueno, que tenga buena calidad. Esto es un poco como la felicidad, ¿no? Uno puede ser feliz en un lugar muy pobre, digamos, y puede ser infeliz en un lugar con mucho lujo. Y bueno, el cuidado va poco más allá del dinero y poco más allá de lo que el centro pueda cobrar. Nosotros en la asociación lo que hacemos es, permanentemente estamos hablando con nuestros socios y hablamos entre nosotros, que somos los que administramos los centros, que trabajemos con mucha dedicación, con ética y que tengamos claro siempre la persona. Que tengamos claro el cuidado, ¿qué es cuidar a una persona mayor? Eso va muy de la mano con la capacitación, ¿verdad? De las personas que justamente se van a dedicar a eso tan delicado. ¿Está incluido? Sí, claro. Nosotros estamos haciendo cursos de capacitación permanente. Hacemos cursos de capacitación para directivos, para gerentes de centros, de residenciales. Estamos haciendo con el Sistema Nacional de Cuidados, pudimos hacer una certificación de capacidades para nuestros funcionarios, que eso es muy importante para nosotros, es una etapa que la queremos seguir, porque tenemos muchas personas que están cuidando a personas mayores, que tienen mucha experiencia y esto no tienen el certificado de cuidador, que hoy a través del Ministerio de Educación y Cultura y el Sistema Nacional de Cuidados lo han diseñado, han diseñado un curso y al estar trabajando se les complica hacer ese curso y bueno, logramos tener un certificado de capacidades para de ahí tener que la persona que trabaja con nosotros tenga de alguna manera su certificado. Ese es el trabajo que se ha hecho con la Cámara de Comercio, digamos de reorientación o redireccionamiento de trayectorias laborales. Lo que hace el programa este es, tiene una metodología que hace un estudio del sector, lo identifica dónde están los problemas tecnológicos y ambientales, porque son los dos rubros que elegimos para trabajar, porque nos parecía que era donde íbamos a estar todos de acuerdo con el gobierno, con el sector trabajador y a partir de allí con las empresas vamos identificando y ayudándolos a diseñar su propuesta de solución, de capacitación, de asistencia técnica a medida, es un traje a medida para cada empresa, que surge de ese estudio del sector que identifica tanto los problemas como los posibles proveedores. Y bueno, justamente en ese camino, como decía Sabino, es que hemos podido hacer estos acuerdos donde financiarles todas estas capacitaciones, todos estos asesoramientos para transformar ese desafío de la automatización, de la tecnología en las empresas, es una oportunidad. Hoy las empresas residenciales de adultos mayores están mejor preparadas que hace un tiempo para enfrentar esos desafíos y, como decía él, para dar respuesta a esto. En el caso este, como preguntaban ustedes del problema de la habilitación, la tecnología te puede ayudar a todo eso, a quien controla y a quien cumple, porque todo lo que ellos están colocando en la web, directamente quien está observándolo, ya sea cliente, ya sea proveedor, ya sea controlador, lo puede hacer con un solo clic. Antes tenía que pedir una entrevista, buscar reuniones, juntar papeles, qué están, qué no están. Bueno, ese es el tipo de acciones que estamos llevando adelante y, bueno, este es un claro ejemplo que nos parece muy sensible, además desde una gremial empresarial que muchas veces está asociada únicamente al lucro y a otro tipo de gestiones. Bueno, los residenciales de adultos mayores también son empresas, también hay trabajadores, tenemos muy buenos acuerdos para cumplir estas acciones y por allí estamos. Y sobre todo lo interesante de que aquí, esto es un mero inicio, de aquí hacia adelante tenemos un panorama muy, muy grande para incorporar más aspectos de capacitación tecnológica en los residenciales. ¿Ese trabajo va a permitir que haya más residenciales en la web, no solo 50? Sí, en la asociación no hay más de 100, nosotros pensamos que sobre fin de año, en principio de la que viene, van a estar los 100 de la asociación. En esta primera etapa, del lanzamiento que hicimos ayer, lo hicimos con 52 centros, es un trabajo muy grande que se hizo porque cada centro tiene su impronta, entonces había que hacer talleres para que los directivos pudieran expresar y escribir todo lo que hacían todos los días, las cosas maravillosas que pasan en un residencial, poder plasmarlo en el contenido de la página web. Entonces, bueno, fue un trabajo, nos llevó casi un año hacerlo y estamos en un proceso ahora, ya a partir de la semana que viene y los próximos días, de seguir incorporando los residenciales que están en la asociación a inforesidenciales. Así que nosotros pensamos que sobre fin de año van a haber 70, 80 centros y bueno, después estamos viendo, analizando los demás residenciales, que en Montevideo hay más de 500 y en todo el país hay más de 1.000, quiénes más podemos asociar a nuestra asociación para trabajar en conjunto mejorando la calidad de vida de las personas mayores. Y una muy buena herramienta para quienes se encuentran en el desafío de buscar un lugar para sus familiares. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces por aquí esta entrevista contándoles de esta iniciativa Inforesidenciales. Inforesidenciales.